En Madrid Córdame, no puedas llámame Que mi soledad brilló Si no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro inactual Besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Desde pronto te esperamos Mi soledad y yo Te desearé Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos Mi soledad y yo No te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor Te pido Antes de lograr Dile que te cuide mucho Y prometes que lo harás Y ahora Cálmame Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y ahora A seguiré pensando Nuestro encuentro inactual Mi soledad y yo Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo Te besaré Te besaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo Te besaré Como nadie en este mundo Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Te besaré No, 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 no Gracias por ver el video